Pana, culiao, me gusta Mi señora se acostumbró a tu panabreo Y mi hija se va a la pieza cuando escucha tu stream Y dice, ya está ese niño diciendo malas palabras De pana, culiao Tenía toda la familia traumada Tenía toda la familia traumada Le estoy haciendo la psicológica, culiao Qué malo, culiao Soy el chacal, culiao Malo, culiao Supongo que ya está bien ¿Por qué no te ponía audífono, culiao? Me escuché en el living No, está bien, culiao ¿Cuál es su cuenta de con el cuerpo? No, yo, está